¿Cuál es la primera en Málaga? Nosotros también creo que tenemos margen de mejora, creo que en su casa aún van a ser un rival mucho más físico de lo que ya fue aquí, que fue bastante duro, creo que van a cargar y a ser más peligrosos en su arma fundamental que es el rebote ofensivo y seguramente estén algo más acertados aún, así que tenemos que esperar al mejor Unicaja y por eso digo que va a ser complicado ganar allí, pero que lo tenemos que intentar. Málaga Málaga Málaga